...querías que yo me muriera. Esto es lo que le dijo Diego Armando Maradona a Claudia Villafani, hablando de lo que ocurrió en la última internación. Es una acusación muy fuerte que hizo Diego. Ustedes saben que tras conocerse la defensa que hizo Claudia Villafani ante el fiscal en la causa en la que Diego le inició, donde le reclama más de 400 objetos, el exfutbolista salió con los tapones de punta en contra de su ex. En una entrevista con el diario Popular, como te decíamos recién, Maradona dijo que lo único que le reclama son sus cosas, las que consiguió como jugador transpirando la camiseta. O alguien la vio a Claudia patear un penal, recalcó el 10. En la declaración, Villafani también habló de las adicciones del astro del fútbol, las infidelidades, los hijos extramatrimoniales, y él sostuvo que está diciendo barbaridades porque lo quiere ensuciar. Está claro que es lo único que le queda para darle lástima a la jueza, porque ella es una ladrona y una estafadora, eso le dijo a Claudia Villafani. El jueves próximo, la jueza Karina Zucconi define si procesa o si le dicta falta de mérito a Claudia Villafani en la causa por retención indebida que Diego Maradona inició ante la justicia. Lo que le está reclamando son objetos que, según dice Claudia, él, Diego, se los habría regalado porque ella tiene una colección privada de los objetos de Diego Armando Maradona. Estamos hablando de, no sé, de trofeos, de camisetas de fútbol, de botines, de camisetas de otros clubes que le han regalado al propio Maradona. Eso es lo que él le está reclamando. Ella dice que Diego se los regaló y que algunos los abandonó cuando dejó su hogar en el momento de la separación. Así que una novela que sigue, una batalla que continúa y que el jueves vamos a tener alguna definición. ¡Gracias!